Y aquí falta que se queme el motor, ya está cogiendo más candela. De milagro se salvaron de morir quemados estudiantes que del corregimiento San José de Oriente, jurisdicción del municipio de La Paz, Cesar, se desplazan en una buceta al Colegio Normal Superior María Inmaculada del municipio de Manaure, luego de que el vehículo se incinerara, al parecer por fallas mecánicas.